Mira, he escuchado a varios abogados decir que los logros que enarboló el presidente de la Suprema Corte de Justicia no son tales. Y de manera muy particular está el tema virtual. ¿Qué dicen los abogados? Bueno, el que se dedica al derecho administrativo, al derecho civil, al derecho inmobiliario, etcétera, etcétera. Esos no tienen tantos problemas. Ahora, los que hacen derecho penal sí es un verdadero problema. Ahí sí hay un verdadero tranque. Y dificulta ciertamente la calidad del juicio que se tiene que dar y le dificulta a que el abogado pueda preparar y pueda hacer una adecuada defensa de su defendido. Así que, bueno, quizás sea importante que se vea esa parte porque no es posible que tantos coincidan en el sentido de que por lo menos en el derecho penal se hace extremadamente difícil impartir justicia de calidad. Súmale a eso, Edmundo, que la mayoría de los abogados en ejercicio son cuarentones y para arriba, ¿verdad? Los más destacados mayor. ¿Qué ocurre con eso? Que no manejan los ordenadores. Y hemos sido testigos en algunos casos de abogados que apenas saben prender un alato y eso se hace con una tablet o un alato, generalmente un alato, una computadora portátil. Y eso también es un agravante porque los abogados no se sienten porque ellos también quieren teorizar y quieren impresionar no solo al juez, sino al que le está pagando. Y con una audiencia virtual es poco lo que usted puede despleyarse en un discurso. El estionismo, por lo menos en la parte penal, eso es importantísimo, el estionismo, el manejo de figuras literarias, doctrinales y esas cosas. E incluso se crea jurisprudencia con ese tipo de distorsión elegante. Entonces, sí, definitivamente ese es un problema. Y donde no es problema, estamos cambiando de tema, donde no es problema es en el presidente Luis Sabinader. Él inició el año con una modalidad muy típica de dar rueda de prensa para destacar lo beneficioso que fue el año que concurrió y sobre todo del ámbito del gobierno. Pero este fin de semana volvió a subirse o en el helicóptero o en la yipeta y se fue para el sur, para el sur profundo. ¿Está en Pedernales de nuevo? No, no, estuvo en San Juan y en San Juan estuvo en actos en San Juan de la Maguana. San Juan es la provincia, San Juan de la Maguana, el municipio cabecera. En San Juan anunció que estaba disponiendo de 2 mil millones de pesos al Banco Agrícola para que se inicie en San Juan el plan de sustitución de agricultura y mejoramiento de la tecnificación para la agricultura. Esto ha sido y lo consideramos muy excelente. Después, este domingo, eso fue ayer en San Juan, este domingo estuvo en Elías Piña. En Elías Piña anunció inversión por más de mil millones de pesos, entre ellas para este 2022 la construcción en la frontera de tres mercados, uno en Pedernales, uno en Jimaní, que existen pero informales. Y van a construir tres mercados binacionales. Le van a dar forma, lo van a ampliar para que haya un mejor servicio. Como el que existe en Dajabón. Y entonces también van a construir uno en Elías Piña. El presidente también anunció que su gobierno va a construir dos presas en Elías Piña. Entre ellas la reclamada presa de Altibonito. Ojalá que eso se produzca y que estas obras que van a permitir agua potable e irrigar tierra de cultivo en esa zona que tiene tierra buena, pero tierra que le hace falta agua para que sea cultivo intensivo. Eso me pareció muy bien. Y tenemos un reporte, señor director, desde San Juan con el corresponsal Cristian Castillo. Así que vamos a ver ese trabajo. El presidente de la República, Luis Abinader, desarrolló una importante agenda de trabajos durante este fin de semana en las provincias de San Juan y Elías Piña, donde dejó anunciada una inversión que asciende a los 4 mil millones de pesos. El mandatario inició su agenda de trabajo llegando en horas de la mañana de este sábado a San Juan, donde encabezó junto al ministro de Agricultura, Limber Cruz, la actividad de relanzamiento de la siembra agropecuaria para la región del Valle. Estuvo acompañado del gabinete agropecuario. El presidente asimismo encabezó la inauguración de un centro educativo en San Juan. Más tarde, encabezó una importante reunión con las autoridades esclesiáticas, empresarios y legisladores, la cual se llevó a cabo en el centro regional UAS en esta ciudad de San Juan. Abinader terminó su agenda del sábado con un encuentro con periodistas y comunicadores de San Juan, iniciando este domingo con su agenda, donde junto al ministro de Obras Públicas de Ligna Argención, se dio el primer picazo para la construcción de una importante carretera que comunicará a varias comunidades del municipio de Comendador en la provincia de Elías Piña. En horas de la tarde, el mandatario culminó su agenda de trabajos con un encuentro con representantes de juntas de vecinos de Comendador Elías Piña. Como siempre, el presidente de la República, Luis Abinader, se sigue desplazando de manera activa para ver en vivo las necesidades. Este reinicio de las visitas en el 2022 lo fueron para mí en el 2021 y lo van a seguir diciendo en el 2022. El presidente lo que está es en campaña, el presidente lo que está es aprovechando la posición que tiene para ventajosamente, con la inauguración y la promesa de Obras, irse posicionando para buscar la reelección. Desde el punto de vista mía, eso es lo que está haciendo el presidente. Mira, habíamos criticado durante todo el año el hecho de que el gobierno fue, o mejor dicho, el presidente de la República, toda la semana visitó, estuvo visitando una y dos provincias y en todas ofrecía inversiones millonarias, lo mismo que acaba de hacer. Y lo cierto es que la inversión pública del año pasado fue bajita, estuvo por debajo de los presupuestados. Sin embargo, escuché que en el mes de noviembre todavía hay que esperar que salgan las informaciones, las estadísticas, pero escuché que tanto en noviembre como en diciembre el gobierno aumentó de una manera importante la inversión. Se habla de que en el mes de noviembre se invirtieron más o menos 19 mil millones de pesos y en diciembre se invirtió alrededor de 32 mil millones de pesos. Alrededor del 60%, o mejor dicho, del 47% de la inversión que hizo el Estado en el año completo, lo hizo en apenas dos meses. Parece que en los primeros meses había dificultad con el tema de la licitación, había dificultad con falta de experiencia para llevar a cabo ese tipo de inversiones importantes y en los últimos dos meses, pues luego de la experiencia, pues parece que han acelerado. Entonces, uno espera que a partir de este año, pues entonces, ya que hay tantas promesas en carpeta, pues ya que se adquirió la experiencia, ya que se sabe cómo se van a hacer las licitaciones, ya que prácticamente se organizó la ley y el Departamento de Inversión, las APP, Alianza Público-Privada. Entonces, vamos a esperar que haya una adecuada inversión para el año que viene, tanto lo que tiene que ver con la inversión pública, con todas esas obras que se prometió, como los proyectos que hay en carpeta a través de la Alianza Público-Privada, que también son importantes. Este año, pasado, tal y como lo dijo el propio, lo dijo el gobernador, pues se valió de la política monetaria y de la inversión privada y las remesas. Este año se necesita una importante inversión pública para mantener el crecimiento económico. Y lo que hablábamos de que el presidente, lo que anda en campaña y lo que se espera en el 2022, en el ámbito político, nos lo presenta nuestro compañero Francisco Javier Mena. Aunque los dominicanos esperan un 2022 con mayor activismo político que el 2021, el año que comienza definido desde ya como el año de las reformas, estará marcado en el ámbito de la política por los debates alrededor de una modificación de las leyes electorales que regulan el accionar de las organizaciones políticas y la Junta Central Electoral. Es una reforma que debe traer nuevas herramientas a legislaciones cargadas de remiendos y parcialmente desarticuladas por los tribunales superiores que en el pasado acogieron innumerables recursos de inconstitucionalidad en contra de las leyes de partidos y del régimen electoral. Fortalecer la fiscalización de los recursos asignados a los partidos y evitar la incursión del narcotráfico en la política siguen siendo los grandes desafíos del sistema político dominicano. Con el país a casi 12 meses de un año preelectoral, el 2022 llegó con insinuantes mensajes de acercamiento entre el Partido de la Liberación Dominicana y la Fuerza del Pueblo. Pienso que ha sido muy extrema que de las de siete medidas de coerción a todos haya que mandarlo a prisión. Tenemos que colocar el interés colectivo del pueblo dominicano por encima de nuestras emociones particulares y personales porque de lo que se trata es subir las escalinatas del Palacio Nacional en el año 2024. Con el excandidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana, Gonzalo Castillo, fuera de competencia, en el PLD que tiene pautado para octubre de este año escoger su candidato presidencial, se espera que la batalla sea entre Francisco Domínguez Brito, Margarita Cedeño, Abel Martínez y cualquier gallo tapao que cante a última hora. Según ha trascendido, la corriente danilista hacia lo interno del PLD estaría apostando a la ex-vicepresidenta Margarita Cedeño, a quien ya comienzan a cuestionar desde el gobierno por alegadas irregularidades durante su gestión en el Gabinete Social. El Partido Revolucionario Moderno tiene pautado para este año la escogencia de nuevas autoridades. El presidente Abinadel prometió que antes del 2023 hablará de reelección, aunque se da como un hecho que será repostulado por el PRM para el 2024. El PRD, incluido entre los partidos grandes, por obra y gracia de la fuerza del pueblo, da pocas señales de vida, mientras los llamados partidos emergentes estarán atentos a lo que digan las encuestas de preferencias electorales para girar de acuerdo a las conveniencias. Sobre la noticia, Francisco Javier. Tú sabes, y ustedes, mundo, tú sabes, y ustedes, amigos, ha ocurrido también, y el presidente de la República emitió un decreto el sábado, el 3-22 es el tercer decreto del año, y ha sido un decreto para aplicar recortes en los gastos y darle mejor uso a los recursos del Estado. Pero resulta que ese es nada más y nada menos que la reedición del decreto 3-96-21, que a mediados del 2021 el gobierno lo emitió, con esas mismas intenciones, ¿y qué provocó? El gobierno siguió comprando vehículos de alta gama, el gobierno siguió aumentando la nómina pública, la que vivía criticando, y el gobierno aumentó los salarios de funcionarios de los que llegaron, no de los que estaban, a niveles insospechados. Entonces, eso te indica. Mira, ¿qué fue lo que pasó? Ciertamente hay una disminución del gasto presupuestario, hay que decirlo, pero como tú acabas de decir, se hicieron, se siguieron haciendo compras suntuosas, se incrementó la nómina. Claro. Y también algunos importantes funcionarios se incrementaron el salario. Y en Navidad se dieron... El gasto corriente se incrementó, pero disminuyó el gasto de capital. Y también hay que reconocer que había unos desajustes que realizaban los funcionarios de la pasada, que eso se ha controlado. O sea, hay unos cuantos gastos de tarjeta, ¿cómo se llama? De presentación, de representación, ese tipo de cosas. Menos viajes. Hay una serie de asuntos que se han mejorado. Pero ¿tú crees que es verdad que hay menos viajes? No, no, no. No, hermano, eso es en papeles. No hay menos viajes. Y si usted quiere saber si hay menos viajes, solamente busque la cantidad de funcionarios que viven en ese año. Por ejemplo, ahora va a ir una cantidad de funcionarios insospechados para Fitur. Y tú lo verás. Esto se va a realizar en Madrid. ¿Y esto por qué? Porque el gobierno ha decidido y ha conseguido que Fitur se dedique a la República Dominicana. Eso no es malo, eso es bueno. Ahora, ¿es necesario, como si fuera a Nueva York el año pasado, de que hacer un Consejo de Gobierno? No, yo creo que no. Bueno, pues para que tú lo veas que no hubo en ese decreto, en el pasado año, el 3.96-21, no hubo ninguna austeridad, como tampoco, yo creo, se va a producir en este año. La composición del gasto tiene que cambiar obligatoriamente. En este año, este año, tuvimos la suerte de que, a pesar de que no tuvimos un gasto de capital eficiente, dinámico, pudimos crecer, gracias a una coyuntura especial, en el sentido de que la política monetaria pasó, la tasa de interés de referencia pasó de 4.5 al 3%. Y se dieron muchísima facilidad de crediticia a través de la política del Banco Central. Y también, la entrada impresionante de remesas ayudó muchísimo. Pero este año, nos vamos a contar con una política monetaria flexible. Miren que ya, en menos de un mes, el Banco Central ha aumentado la tasa de referencia en dos ocasiones. La tasa de interés de 3% a 3.5, y ahora de 3.5 a 4.5. Los informes que se ven en las noticias nacionales e internacionales es de que posiblemente el Banco Central, para controlar la inflación, va a tener que aumentar aún más la tasa de interés de referencia. Porque van a seguir las presiones inflacionarias. Entonces, lo que va a salvar la economía es la inversión de capital del Estado Dominicano. El mundo se nos acabó el tiempo. Y a ustedes, amigos y amigas, gracias por acompañarnos en Sobre la Noticia. El domingo que viene tenemos con ustedes un nuevo compromiso. Buenas noches. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!